Hola, Sotillo, 78. Entonces mi mamá se murió. Yo tenía 10 años. Pero me vivía bastante. Navando, planchando, cocinando de 17 años. Yo ya me sigo así. Yo tuve nueve hijos en total. Ni hambre, mis hijos no están sin comer, gracias a Dios. Ni nunca les faltó comida ni ropa, pobremente. Soy firme siempre. Esta es mi vida, ¿ves? Ahí está. Primera vez en la vida. Y una alegría para mí, pues. Yo nunca esperaba eso de nadie. Yo sí soy feliz. Feliz, feliz, feliz. Si yo veo a mí, si yo yo solita. Y hoy en día, tanto la novia yo ahí me dan lo que ella pueda andar, como digo. Y con esa pensión mucho más feliz todavía. Pero yo no esperaba nunca eso. Bueno, con eso yo pago mi luz, pago mi agua, ya hay que pagarla. Y lo que sea, pues. Amor la yo. A mí me encanta eso. Que fue el comandante y no le diría nada, no. No le diría nada. ¿De quién? Bueno, un gran hombre. Haciendo lo que no hicieron ninguno de los presidentes. Como un hijo mío, Chávez. Como que fue un hijo mío, pues. Ese amor. Hay que ayudar. Ayudar más a los más necesitados. Eso es el socialismo. Darle vida a todo el pueblo. ¡Viva Johnny!